Hola amigos, hoy les voy a enseñar como limpiar plata sin dinero lo único que necesitan es el artículo de plata y pasta de dientes de la marca que quieran y de la que ustedes gusten lo primero que van a hacer es con el artículo echarle pasta de dientes ya una vez que lo cubrieron lo tienen que tallar lo tienen que tallar y tallar y tallar y así poco a poco se va a ir limpiando como pueden ver la moneda estaba negra y ahora ya tiene más brillo conforme ustedes le tallen va a ir adquiriendo ese brillo la moneda y se va a ir limpiando y ven como la pasta de dientes se va haciendo negra es de que va quitándole todo a la suciedad nada más es ir tallando, ir tallando y poco a poco se va limpiando ya vieron como un poco se va limpiando poco a poco levantando levantando y levantando y levantando y levantando así hasta que la moneda quede perfectamente limpia y ya vieron el segundo y ya vieron el segundo y la moneda quede perfectamente limpia por qué en el segundo y ya está esperando por último la limpian con un papel o con una toalla con lo que ustedes quieran le quitan toda la pasta y como podrán ver la moneda ya quedó limpia bueno, les agradezco por haber visto mi video que tengan muy buena tarde y muy buen día, hasta luego